Música Que cara mas bonita tiene esa niña Que cara mas bonita muy viva Que cara mas bonita no quisiera enamorarla Que cara mas bonita no se deja enamorar Música Guarrona, ¿por qué te doy yo con el Johnny? Que yo he dado mi vida, te he dado todo Eres una cerda Me cago esta tu muerto Hijo de puta, me me haces daño Puta tu madre, que eres una puta Puto madre Tu muerto Me han puesto los cuernos No te quiero volver a ver Vete de mi casa No te quiero Que te piensas eh Que te piensas eh Mira, mira, me cago mi muerto por sitio y medio No te puedo ver para acá Música Vete para acá Música ¿Quienes en esto? ¡Porque me ha afecto! Eres una guarra lo que tu eres, niña, no te quiero volver a tu sangre Voy a matar Johnny a ese de mierda, porque un hijo de puta Es que Johnny la tiene muy grande Ya lo se, ya lo se que la tengo muy grande, ya lo se Que no te quiero escuchar, que eres una guarra, me paso de ti Ey, tu madre si que es una guarra, hace dos italianos seguidos en cuatro calles Y yo me cago en toto muerto, porque eres un cani, me cago en tu muerto Ey, yo me cago en los tuyos, que están convertidos en cenizas Y después de que les lleguen cenizas, hermano, les voy a coger y los voy a rematar, hermano Y yo ni me cago en toto muerto Si pareces ahí la bola de élite Que no te quiero escuchar ellos, que te saque el cangrejo Sebastián de la garganta Pero que cangrejos, hermano A ti si que ese te va la pinza con los cangrejos Juan Miguel Me cago en toto muerto Todo fresquito 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 Me cago en toto muerto Me cago en toto muerto Me cago en toto muerto Todo fresquito Que el Johnny soy yo Tu que eres Johnny Si O me cago en toto muerto Yo lo tuyo Gilipollas Me cago en toto muerto Cabrones Silencio Madre, los gamers Los gamers Silencio 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 Quiero un bacalillo de pan Loza Me está llamando Loza, ¿quién trae el verde? Silencio 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 Me hace maravilla tío, me hace el helicottero ¡Mrrrr! ¡Me cago! ¡Está muerto! ¡No me pierdo el coso! Oye, ¿qué está pasando? Yo canto algo, venga, yo canto algo, venga Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, un naro con macalao Sarandonga ¡Sarandonga! ¡Sarandonga! Venga, ya me tienen que meter a Roblesio, sí, ¿eh? Ya me meten, me meten ¡METERME YA! ¡Puta naro con macalao, mu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lo quiero, pa! No, es que te voy a atender la cocaína a este chaval Que yo te la consigo, ven ¡Sí, por fin, no se las siguen! ¡¿QUIERE CALLAOik?! ¡ERA TODO MUERTO! Niño, te quiere meter el dedo en el culo, niño ¡Cállate ya! ¡Eso es el otro mamá! ¡Eso es el otro mamá! ¡Cállate mejor, para mí, me gustó, a ti! ¡Esta hija de fruta! ¡La tuya más gorda, la suya más gorda! ¡Más mi mierda, mamá, de fruta! ¡Que te caes, hija de la cancota! A ver, es que me dais cortioso Aaaaaaah, resi A ver, yo lo que entiendo de disco es mi disco del GTA, no entiendo más na' Mi disco ¿Tiene esto? ¿Tiene teléfono? ¿Tiene teléfono? A ver, yo del curso mucha cosa rara me está pasando, ponme el gato ¿Qué entiendo? Yo tengo el disco, tengo CD del canelita A tu casa, a tus corazones, que por donde va pasando Va robando corazones Corazones ya no vamos a comer No, no ¿Pero qué está pasando con ese grupo, oiga? No entiendo nada Yo voy a venir una caminita, yo voy a violar a los dos Me voy con el Johnny ¿Y yo? ¿El Johnny quien es el hombre de hojalato? ¿Qué? ¿Algún problema? El hombre de hojalato El hombre de hojalato, dice Johnny, me voy acabando de tu muerto, eh Y yo lo tuyo, ¿por qué? Que tú eres una guarda, que te calles, yo no quiero un muerto ¡No te calles! Me cago en tu muerto Ya te encuentras malo a vos Estos chavales se merecen un Oscar, eh Corazona El Alberto que se me está jugando al de... Yo no sé a qué estoy jugando, yo no estoy totalmente loco de la cabeza No, no, a mí me está gustando, que sigan, que sigan, a mí me gusta Sí, 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 sí Seguid, seguid Es que el problema es que esta es una guarra y me ha puesto los cuernos ¡Eso me cago en tu muerto! Es que con un 5 centímetros de... Tito que no te pondrían los cuernos, es que... Y tú, y tú, y tú lo que eres, un mecánico de mierda asqueroso hijo de puta Es que es una chon de mierda chupapolla Es que has tan burdo que me vas a dudar de que tú, es que... ¡Un mecánico de mierda! Es que como soy mecánico, llevo un 15 años de mecánico, pues hija de puta esta Pero niño, que voy a sacar un auto, que me cae un todo un muerto Soy mecánico, tiene que estar mamadísimo Voy a grabar esto y... Grábalo, grábalo, que lo vea todo el mundo, la policía ¡Todo, todo el mundo! Mira, ya lo vea la policía, me voy a cagar en todo un muerto Tu puta madre, guarra, que tiene el labio de xoxo, que me da asco, ya Que parece que también hay una medusa en el labio, xoxo, allá, bicho Que te meta... ¡Tú me apoyas de la teléfono de tu ya! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Y yo, que te huele el sobaco de primavera, que te calles ya, ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque te huele el sobaco de primavera, que te calles ya, ya! ¡Niño! ¡Niño! ¡Quién! ¡No, no, no! ¡Me tenes! ¡Grin 보이azas! ¡No, me tenes! ¡Me tenes! ¡Tarandona! 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 ¡Ay, qué duele! ¡Qué cazo de ti! ¡Que la chupa mal! ¡Que me mordiste frenillo! ¡Con culpa de que jamás se mandan al hospital! ¡Me mordiste frenillo! ¡Tarandona! ¡Nos vamos a comer! ¡Tarandona! ¡Un aro con bacalao! ¡Un aro con bacalao! ¡Olé! ¡Aro! ¡Aro! ¡Aro con bacalao! ¡Nay, nay, nay, nay! ¡Aro con bacalao! ¡Nay! ¡Fierre! Llavíle la